Sobreviviré 100 días en Minecraft Hardcore, pero esta vez seré Herobrine. En esta aventura tendré que aprender a controlar mis poderes, a aterrorizar a jugadores, todo esto para vencer a los villanos de esta historia, que son los monstruos de películas de terror y también Steve. ¿Podré lograrlo? Pues suscríbete para darme suerte en este desafío Hardcore. Y en este video vamos a descubrir el por qué Herobrine está en el juego, con una historia increíble y que de verdad te va a gustar mucho. Y por supuesto, gracias a todos los creadores que prestaron su voz para este proyecto. Por cierto, el video está patrocinado por Epple. En el día 1 fui invocado en este lugar, ¿dónde estoy? Este es el planeta Tierra. Creo que tendré que buscar un lugar seguro hasta que controle mis poderes. Pero de repente apareció un jugador. Oye, ¿eres tú Herobrine? Ven aquí. Y este humano me disparó. Ah, ¿por qué me disparas humano? No te he hecho nada. Los creepypastas como tú deben desaparecer del juego. Escapando de este jugador me di cuenta que podía volar. Perfecto, mis poderes están apareciendo. ¿Está volando? No dejaré que escapes Herobrine. No, maldito humano, ya déjame en paz. No te me escaparás Herobrine. Y justo cuando se me acercó el jugador, me teletransporté. Y no tengo idea dónde fui a parar. Maldita sea, se me escapó Herobrine. Steve se enojará conmigo. En el día 2 llegué a esta montaña. ¿Qué? ¿En dónde estoy? ¿Qué hago en este bloque? ¿Cómo voy a poder bajar de aquí? Creo que siendo Herobrine voy a ser lo suficientemente poderoso para aguantar daño de caída. Lo voy a intentar. Espero que este no sea el fin del video. ¡No! ¡Perfecto! ¡Sobreviví! Pues veo que mis poderes están surgiendo poco a poco. Aunque siendo Herobrine igualmente tenía que equiparme hasta que recupere mis poderes. Así que para ello en este día junté algo de madera. Y luego me fabriqué un pico para recolectar piedra. Y por supuesto mejoré mis herramientas. Y ya con esto junté algo de carbón y otros materiales. Pero en cuanto se estaba haciendo de noche decidí dormir aquí en el bosque. Espero que en este lugar no me encuentren más jugadores. En el día 3 en cuanto me desperté me di cuenta que estaba volando. ¿Qué? ¡Estoy volando! Creo que aún no puedo controlar al todo mis poderes. Aunque lo que sí controlo es esta página llamada EpalGG. Una página en la que puedes encontrar compañeros de equipo para jugar tus videojuegos favoritos. Ya que puedes buscar más de un millón de jugadores. Ya sean chicos o también chicas para tu equipo. Que no van a ser tóxicos en ningún momento. Y te van a ayudar a ganar tus partidas. Dándote curaciones, kits y lo que disponga tu videojuego para ganar y ser el mejor. Vas a poder derrotar a jugadores en PvP de Minecraft u otros juegos. Ya que hay una gran variedad de videojuegos que puedes elegir. Y también puedes elegir diferentes proplayers por distintos precios. Desde gratis, proplayers por 2 dólares y así sucesivamente. Además puedes unirte a grupos de llamada. Donde sentarte a charlar con otras personas y hacer nuevos amigos. Así que probá Epal para encontrar compañeros para tus juegos. Usando el link que está en la descripción. Y mi código de invitación que te van a dar 5 dólares gratis para contratar a tu proplayer favorito. Luego de ver que no podía controlar mis poderes. Pues por ahora voy a construir una pequeña casa para mantenerme a salvo de los jugadores. Y de futuras amenazas que aparezcan a lo largo de este video. Así que primero que nada voy a recoger algo de madera. Esta vez usé la madera y los troncos de árboles de pino para hacer un hogar bastante cómodo para alguien super poderoso como yo. Y durante la noche también estuve construyendo. Ya que creo que la noche es más seguro que el día. Más que nada por los jugadores que hay en este mundo. Luego de terminar de construir la casa dormí y pasé a los días 4 a 8. Y me di cuenta que a pesar de que soy Herobrine igualmente tengo hambre. Así que en esta ocasión fui a buscar algo de alimento en los alrededores. Hasta que llegué a esta aldea y lo primero que voy a hacer voy a tomar todos los cultivos que me encuentre por aquí. Y por supuesto también algo de trigo. Y también en este lugar me encontré unos pollitos. Hola pollitos ¿Qué tal están? Esta vez ustedes se van a venir conmigo. Y en cuanto miré a este pollito sus ojos se volvieron blancos. Por supuesto Herobrine. Te seguiremos hasta la muerte y te daremos nuestra comida. Wow no sabía que los pollos hablaban. Tú me diste este poder Herobrine. Eres nuestro dios. Pues excelente. Vámonos a casa pollitos. Les daré un nuevo hogar seguro de los demás jugadores. Creo que ahora mismo tengo poderes mentales. Controle a estos pollitos con solo mirarlos a los ojos. Así que en cuanto llegamos a mi casa. Antes de hacerles un nuevo hogar. Fabriqué unas palas. Y ahora sí aplanamos toda esta zona. Y comenzamos a sacar obviamente la tierra. Ya después comenzamos a construir una granjita. Que iba a ser el hogar para los pollos. Muchas gracias por todo Herobrine. Es un gusto servir para ti. El gusto es mío pollito. Y ahora que tengo comida. Pues hagan más pollitos pollitos. Después de ayudar a estos pollos. Crafté una puerta para el hogar. Y antes de dormir decoré un poco el interior de la casa. Y ya después fui a dormir. En los días 9 a 12 iba a alimentar a mis pollitos. Pero del bosque apareció una jugadora. ¿Qué es eso? ¿Es un Herobrine? Es un Creepypasta. Miren chicos, lo encontramos. ¿Con quién estás hablando chica? Pues estoy en directo. Tengo 5 espectadores. Y hoy voy a matarte para conseguir donaciones. ¿Por qué todos los jugadores me atacan? Luchando contra esta jugadora pude activar mis poderes. E incluso me pude teletransportar. Oh no, 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 no. Me queda poca vida. Vas a morir jugadora. Ya dejen de molestarme. Al parecer cuando estoy en peligro puedo activar mis poderes. Pero todavía no comprendo cómo funcionan. Así que en esta ocasión decidí alejarme de casa para aprender a controlar mis poderes. Llegué a esta zona ya que iba a practicar mi teletransportación. Pero cuando intenté hacerlo de repente destruí todo este bosque. Esto no es lo que quería hacer. Aún así fue increíble. Pues la verdad que sí, soy Herobrine. El más increíble de todos. Pero no más increíble que los que se suscriben al canal. Así que suscríbete. Pero bueno, una vez que te suscribiste, luego de destruir un bosque volví a casa. Pero en el camino apareció alguien atrás mío. ¿Quién eres? Eres solo un perro. ¿Qué pasa, amiguito? Ahora serviré para ti, Herobrine. ¿Qué? Bah, ya veo. Creo que mi poder te afectó. Estabas en el bosque, ¿verdad? Pues bien, amiguito. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gaba, pero puedes decirme como quieras, amo. Ya que eres parte Herobrine, ¿qué te parece Gaba Brine? Me parece perfecto, amo. En los días 13 a 19 volvimos a casa. Y en esta ocasión iba a extender la casa para mi nuevo amigo Gaba Brine. Así que para ello, primero sacamos los árboles de alrededor. Pero en un momento vi que íbamos a necesitar mejores herramientas. Así que me toca ir a una nueva cueva para buscar materiales. Bien, aquí hay hierro, perfecto. Y en esta cueva también me encontré esmeraldas. Pero bueno, luego de tomar diferentes materiales, volví con Gaba Brine. Y para terminar de construir la casa, lo primero que hicimos fue el perímetro del nuevo cuarto. Y ya después comenzamos a colocar la madera que iba a ser la pared de la casa. Estuvimos toda la noche y ya en el siguiente día, en el día número 20, hicimos el techo de la casa. Y por supuesto, también iluminamos el interior del hogar para que no se spawneen monstruos. Y después de todo esto, dormimos durante este día. En el día 21, al salir de casa, me topé con Steve. Oh no, ¿qué haces aquí Steve? Vengo por parte de Microsoft para eliminarte del juego. ¿En serio crees que puedes eliminarme Steve? Soy super poderoso. Yo controlo el Minecraft. Solo eres una copia horrorosa de mí. Morirá Cero Brine. No lo permitiré. Esta vez no iba a dejar que otro jugador venga a interrumpir mi paz. Luchando contra Steve, pude activar mis poderes. Pero como no los controlaba tan bien, Steve en un momento tomó la ventaja. Serás eliminado para siempre. Oh no, maldito Steve. Pero de repente apareció un creepypasta. ¡Hora de flotar! Maldito payaso, tú también serás eliminado de este juego. ¡Pum, sí, despídete! Tengo que aprovechar la oportunidad que me dio ese payaso. ¡Miré de aquí para recuperarme! En los días 22 a 26 llegué a este desierto. La verdad que aún no comprendo el cómo funcionan mis habilidades. Ni por qué Microsoft quiere eliminarme. Yo no he hecho nada malo en el juego. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Acaso mi apariencia es aterradora? ¿Me juzgan por mi apariencia? Teniendo dudas en mi mente, aún así enfoqué ese odio en controlar mis poderes. Así que para ello intenté construir una pirámide con mi mente. Pero al final solo pude construir esta cosa. Bueno, no es lo que esperaba, pero algo es algo. Creo que lo mejor será controlar uno por uno estos bloques. Lo mejor será ir poco a poco. Así que entrenando mis poderes, logré controlar más o menos este poder mental. Y pude construir esta pequeña pirámide. Y voy a poner esta antorcha aquí para que sepan que Herobrine estuvo justo aquí. Luego de esto, fui a la cima de una montaña para intentar replicar lo que hice en ese bosque. Concentrando mi poder mental, me elevé por los cielos y transformé esta montaña en puro hierro. ¿Qué acabo de hacer? Creo que al fin estoy comprendiendo el poder que tengo en este juego. Poco a poco me haré más fuerte que Steve. Por ahora volveré a casa intentando volar. Siguiendo con mi entrenamiento, en este caso mi vuelo, intenté llegar a casa. Aunque en el camino me encontré esta construcción en el desierto. Que es esta cosa hecha por ladrillos. Y en cuanto me acerqué a investigar este lugar, me encontré sangre y cuerpos por todos lados. Y también había sangre verde. ¿De quién es esta sangre? Y en la entrada de este lugar había un soldado con una carta. Esto se salió de control. Los SCP-34 y SCP-67 se rebelaron y escaparon con los demás. Creo que este es mi fin. Si alguien encuentra esto, díganle a mi familia que... ¿Qué? ¿Qué debo decirle a tu familia? No hay nada más. Todas las demás páginas están en blanco. Esos creepypasta hicieron esto. En cuanto entré al lugar, comenzó a sonar una alarma. Y este lugar estaba lleno de policías y científicos muertos. Y había sangre por todo el lugar. Avanzando por el pasillo, me encontré un oso. ¡Ah! ¡Uf! Es solo un peluche. Creí que era algo más. Creo que ya es hora de salir de este lugar horroroso. Aunque cuando iba saliendo, me encontré otra habitación con cuerpos colgados. Y son Steeves. ¿Qué quiere decir esto? Han estado experimentando con Steeves. Esto es muy turbio. Aunque aquí había un cofre con diamantes, ladrillos del infierno y netherite. Parece que estos humanos de alguna forma han ido al infierno. Voy a salir de una vez de aquí. Y en cuanto salí afuera, escuché a un Creeper. ¡Ah! ¿Qué quieres, Creeper? No vayas a explotar. ¡Wow! ¡Tranquilo, Aero Brine! ¡Estoy de tu lado! ¿Qué? ¡De mi lado! ¡Pero yo no te puedo controlar mentalmente! Tranquilo. Eso se debe porque yo también fui un error del juego. Y te comprendo. ¿Sabes lo que ha sucedido aquí? Este Creeper me explicó que los científicos querían eliminar a los Creepypastas con sus propios Creepypastas. Acabar fuego con fuego. Pero las cosas se salieron de control. También me dijo que habían matado a varios personajes de terror. Y yo era el único capaz de detenerlo. Solo debía absorber el código del juego que lo tenía una bruja. Ten este mapa, amigo. Aquí podrás encontrar a esa bruja. Yo estaré aquí por si esos humanos vuelven. Espero que desbloquees todos tus poderes. Muchas gracias, Creeper. Espero ser más poderoso que el protagonista de este juego. Luego, el Creeper se fue. Y me di cuenta que acá cerca había una aldea. Así que decidí dormir por aquí. Del día 26 a día 30, investigando esta aldea y tomando algo de comida. Me encontré estas lindas ovejas que me las iba a llevar. Bien, amiguitas. Ustedes vendrán conmigo. Por supuesto, Herobran. Eres nuestro dios. Serviremos para construir un monumento en tu nombre. La verdad que eso es una buena idea. Construiremos una estatua de mí. Nuestra lana será de gran ayuda. Tienes razón. Las voy a tintar ahora mismo. Revisando la aldea, me encontré estos tintes. Y ahora sí, ovejas, serán de gran utilidad. Vámonos a casa, chicas. Te seguimos, amo. En camino a mi casa, en cuanto llegamos, construimos una extensión de la granja para que estas ovejas puedan vivir aquí. Gracias por todo, amo. Te ayudaremos con nuestra lana a construir tu estatua. Perfecto, amiga. Pero necesitaremos más ovejitas. Así que coman y hagan el ciclo de la vida. Luego tomé la lana de estas ovejas y crafteé una cama para poder dormir. Y mientras estaba durmiendo, en mis sueños apareció Notch. Herobrine, deja de infectar el juego. Tú solo eres una creación de fans. No deberías existir. Pues déjame decirte, Notch, que sí existo. Y estoy más vivo que nunca. Esto me preocupa. Se supone que no deberías estar en los archivos del juego. Esto puede ser peligroso. Tendría que eliminarte. Pero ya no tengo poder aquí. Claro, eso porque Microsoft compró el juego. Por favor, no me recuerdes eso. Son tiempos oscuros. Aún así, si le dan suficiente poder a Steve, podrán eliminarte. Espero que pueda salvarte. Creo que es divertido que estés en el juego. Suerte, Misaki. O Herobrine. La verdad, no sé cómo llamarte. Vaya, al parecer sí que soy un error en el juego. Tengo que convencer a Steve de que no soy malo. Ambos podríamos quedarnos en el juego. Pero por ahora voy a recoger la lana de mis ovejas. Aunque cuando salí de casa aparecieron unas bestias. Creo que ellos son los SSP. Aquí estás, Herobrine. Venimos a eliminarte del juego. ¿Qué cosas son ustedes? Si vienen por parte de Steve, díganle que quiero hacer un trato. ¿Quién es Steve? Nosotros fuimos modificados para aniquilarte. ¡Ah, malditos! Ustedes solo son unas marionetas. ¡Van a morir! ¡Toma! Estos SSP son asquerosos. Oye Herobrine, al fin te encontré. ¿Qué? Otra molestia. Ustedes jugadores no tienen poder en el juego. Todos serán eliminados. Veo que nuestros Creepypastas son inútiles. Tendré que eliminarte yo mismo. Eso lo veremos. Y así comencé a luchar contra este jugador que se llamaba ChicoGamer12. Verás mi nuevo poder. Creo que disfruto más matar a estos jugadores que a los Creepypastas. Pero bueno, en lo que quedaba de día voy a tomar la lana de estas ovejas. Y ahora sí, comencé a aplanar toda esta zona donde iba a ir mi estatua. Y mientras lo estaba haciendo, de repente apareció Gababrine. ¡Wow, amigo! ¿Qué haces aquí? ¿Volviste? Así es, amigo. Estuve investigando la zona con mis nuevos poderes. Es cierto. Mis poderes también los afecta a todos ustedes. Pues creo que serías de buena ayuda con mi estatua. Ok, amo. Te ayudaré en lo que necesites. Ahora con la ayuda de Gababrine, pues comenzamos a aplanar toda esta zona. Y obviamente a construir mi estatua. Por supuesto, alimentábamos a las ovejas para tener más lana. En los días 37 a 41, fuimos de minería para tener más materiales. Tomamos carbón, hierro, oro y también diamantes. Además, con mis poderes mentales, convertí esta lava en agua. Y ahora sí, voy a poder tomar este diamante. Y seguro te vas a estar preguntando por qué no convierto toda esta cueva en diamantes. Pues la verdad que es una buena idea. Pero de esta manera no tendría contenido para el video. Aunque de hecho, sí que intenté hacer esto. Pero el resultado no fue lo que esperaba. Bueno Gababrine, al menos tenemos oro, ¿verdad? Siempre hay que ver el lado positivo, amo. Luego de tomar materiales, en el día 42 Gababrine volvió a casa. Y esta vez yo estuve buscando a Steve. Aunque en el camino me encontré la casa de este otro jugador. Y en cuanto se fue, fui a investigar su casa. Estos jugadores se merecen lo peor. Fabricaré una trampa con lo que tenga en estos cofres. Oye tú, ¿qué haces aquí? Ah, eres Herobrine. Así es, soy yo, el mismísimo Herobrine. No es posible, solo eres un creepypasta. Pero creo que si te mato, ganaré muchas visitas. Y en ese momento me teletransporté. Wow, ¿a dónde se fue? Ah, ahí estás. Y cuando vino por mí, me volví a teletransportar. Oye, ya basta, pelea como un hombre. Cuando quiso atacarme, me teletransporté nuevamente. Ya, quédate quieto, ven aquí. Y me volví a teletransportar. Estuve volviendo loco a este jugador. ¿Qué pasa? ¿No puedes atraparme, jugador? Solo haces eso porque no sabes pelear como un jugador como yo. ¿Qué? Pues ahora vas a ver mi poder. Y convertí esta casa en TNT. No me importa lo que hagas. De mi super arco, no te escaparás. Ja, ja, ja. Eres un idiota. Morirás aquí. No, Herobrine. Ja, ja, ja. Miren estos fuegos artificiales, muchachos. Eso fue muy divertido. Pero ahora voy a volver a casa. En los días 42 a 48, en cuanto llegué a casa, vi que unos jugadores estaban atacando a Gababrine. Pero él, con sus poderes, logró derrotarlos. ¡Muera, jugadores! Ey, Gababrine, ¿estás bien? Vi que mataste a esos jugadores. Fue increíble. Pues así es, amigo. Soy más poderoso gracias a ti. Creo que tienes razón. Mis poderes sí que les están afectando a todos ustedes. Pues bien, amigo, es hora de que terminemos de construir mi estatua. A la orden, amo. En lo que quedaba de día, estuvimos construyendo mi estatua. Hicimos el tronco del cuerpo y también las mangas. Ya luego decidimos dormir. En los días 49 a 54, cuando salimos de casa, aquí estaba Steve. Esta bestia aniquilada de para siempre. Espera, espera, Steve. No debemos hacer esto. Sé que tú eres el protagonista del juego. Y de verdad que no quiero reemplazarte. Solo quiero vivir tranquilo en este bosque. Prometo que no voy a lastimar a nadie. ¿Que no lastimas a nadie? Estás controlando a estos animales mentalmente. Y también has matado a muchos de mis amigos. Serás borrado del juego. Te lo pedí por las buenas, Steve. ¿Crees que una basura como tú podrá con un dios como yo? ¡Te eliminaré! Y Steve se transformó en un Steve musculoso. Ni con esos músculos me vas a vencer. ¡Toma, toma, toma! ¿Qué? No, no puedo ser eliminado del juego. Vas a morir, Steve. Aunque en un momento, él perdió su transformación. Creo que ya no eres un rival en esa forma, Steve. Ya vete y no vuelvas. La próxima vez que te vea, te eliminaré. Déjame vivir en este mundo. No te molestaré más. Maldito, te eliminaré igual que a los demás creepypastas. ¿De qué hablas? Volveré a por ti, Herobrine. Es Steve. ¿Te encuentras bien, Gababrine? Sí, amigo. No le hagas caso a Steve. Yo quiero servir para ti. Está bien. No te preocupes. Mientras estábamos conversando, de repente apareció un personaje de terror. ¡Guasá! Eh, digo, Herobrine. Eso fue increíble. Pudiste contra Steve. ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy el Guasá! Eh, quise decir, vengo a ayudarte. Ese Steve ha matado a muchos personajes como yo. ¡Ja, ja! Quiero que lo elimines. Si hay un artefacto en el infierno que te permitirá hacerlo. Desde ese lugar puedes utilizar tus poderes para eliminarlo. ¡En serio! Eso es de gran ayuda. Voy a ir a buscar un portal. Muchas gracias, Guasá. ¡Ja, ja, ja, ja! No hay de qué, amigo. En las coordenadas X16, Y65 y Z33 puedes encontrarnos en un santuario. Haremos una fiesta cuando derrotes a Steve. Por ahora yo me voy con esta escoba. Adiós, Guasá. ¡Adiós, insanos! ¡Guasá! Eso fue algo extraño, amigo. Ese Guasá era algo chistoso, amigo. Ya lo creo. Aunque ahora, antes de buscar un portal, terminamos de construir las mangas de mi estatua. Ya después estuvimos buscando una ruina de portal. Hasta que al fin la encontramos y terminamos de construirlo. Y obviamente lo activamos. Bien, amigo. Yo aquí me voy. Tú espérame aquí. Sí, amigo. Lo que digas. Aunque cuando entré al portal, no me fui al infierno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me puedo ir? Tal vez porque eres una falla del juego y no estás programado para ir al Nether. Creo que es lo más probable, Gababrine. Aún así, voy a buscar otra forma de eliminar a Steve. Por ahora tú vete a casa, Gababrine. Ahora me iré, Herobrine. Luego de que mi amigo se fue, en los días 55 a 60, estuve buscando a esa bruja que mencionó el creeper del laboratorio. Y llegué a lo que parecía ser su casa. Aunque no había nadie adentro. ¿Dónde estará esa bruja? Oye, ¿qué haces aquí? Bah, aquí estás, bruja. Quiero que me digas cómo llegar al infierno. Hazlo ahora. A la orden, señor. ¿Crees que tus poderes funcionarán en mí? ¿Qué? ¿Por qué no puedo controlarte? Niño, soy una bruja. Aunque controles parte del juego, yo soy inmune. Pero no te preocupes. Puedo ayudarte en tu misión. En serio, ¿cómo lo harás? Esta bruja me explicó que tenía escrito los códigos del juego. Y los tenía en un lugar seguro. Así que íbamos a ir hacia allá. Bien, Herobrine. Iremos para allá. Tú también te subirás en estas escobas. Sabes que puedo volar, ¿no? ¿Quieres desbloquear tus poderes o no? Súbete ahí y vámonos. Está bien, está bien, bruja. Lo voy a hacer. Siguiendo a esta bruja con estas escobas, llegamos a una aldea flotante. Y estaba llena de personajes de terror. Quiero que te mantengas en un perfil bajo. Estos personajes son muy impulsivos. Ten cuidado. Sí, bruja. Está bien. Mientras seguía a esta bruja, pude observar a varios personajes de miedo. Aunque creo que yo soy el más poderoso aquí. Y habían algunos personajes medio feos. Hola, Freddy. Hola, Freddy. Buenas noches. Luego esta bruja entró a su casa y buscó entre sus cosas los códigos del juego. Mientras yo esperaba enfrente de este payaso terrorífico. Hey, amiguito. Si te está gustando el video, por favor, deja tu like. Y recorda seguirme en Instagram ya que de esta manera me ayudas y me motivas como creador a seguir trayendo estos videos para todos ustedes. Es totalmente gratis y además así vas a estar atento a todos los videos que vayas subir. Si ya dejaste tu like y te suscribiste, continuemos. Bien muchachos, aquí están los códigos que te ayudarán a derrotar a Steve Excelente, gracias bruja ¿Pero qué? Aquí solo hay números bruja, solo hay unos y ceros Pues que esperaba, así es la codificación del juego Haz tu magia, absorbe eso y liberarás todo tu poder Ok, ahora lo voy a intentar Canalizando todo mi poder, pude absorber los códigos del juego ¿Qué acaba de pasar? Mis corazones han incrementado, me siento más fuerte Eso espero chico, sabes, esos códigos son de versiones antiguas Pero creo que pueden servirte demasiado, debes aprender a controlar tu poder Sí bruja, voy a acabar con el protagonista de este juego Hasta pronto, voy a por ti Steve, prepárate En los días 61 a 64 llegué a este bioma ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está Steve? Creo que me sobrepasé con mi nuevo poder Aunque ya que estoy aquí, voy a recoger esta terracota que creo que me servirá para mi estatua Luego de tomar materiales de este bioma, volví a casa Pero en el camino, me encontré a esta bestia de hielo La cual decidí enfrentar para probar mis nuevos poderes Y en un momento, esta bestia vio lo poderoso que era y decidió escapar Pero no escaparás del granjero, Brian ¡Toma! Cuando maté a esta bestia, dejó un artefacto Y esto tiraba hielo Estoy seguro que esto no es del Minecraft Seguramente se deba a alguna modificación del juego Pero bueno, luego de esto, decidí volver a casa Iba a ir volando, pero después decidí que lo mejor será teletransportarme En el día 65 llegué a mi casa Aunque de hecho, volví a teletransportarme a esta piedra Estoy 97% seguro que esta piedra está bugueada Voy a volver a casa con Gababrine Una vez que estaba con él, le expliqué todo lo sucedido Y comenzamos a construir los brazos y cabeza de mi estatua Estuvimos un gran tiempo intentando terminar todo esto Aunque mis ojos no sé de qué material hacerlo Ya que no podemos ir al infierno a buscar piedra luminosa Aunque tal vez con linternas marinas esto quede bien Pero vamos a ir mañana a buscarlas Del día 66 al día 70 fuimos al mar en busca de las linternas de mar Luego de conseguir los materiales que necesitábamos, volvimos a casa Y por supuesto, crafteé estas linternas Y ahora las voy a colocar en mi cabeza La verdad que el resultado es muy similar a mí Pero todavía le faltan algunos detalles para que se parezca a mí Por ahora, del día 71 al día 75 Fui de minería para recolectar piedra Y así craftear ladrillos de piedra Para reemplazarla por la madera de nuestra casa Y estando en esta cueva Ahora que controlo mis poderes Voy a activarme mi visión nocturna Y ahora sí, hora de juntar piedra Pero cuando estaba tomando piedra Alguien más estaba picando justo aquí ¿Pero qué? ¿Quién está aquí? Eres un personaje de terror, ¿no? Tú eres el famoso Leprechaun Sí, amigo Yo era el duende asesino Pero estos tiempos quedaron en el pasado Tú eres Herobrine, ¿no? Así es, amigo Yo soy Herobrine Estaba en esta mina juntando algo de piedra Ya que quiero algunos ladrillos de piedra Ya veo Pues estás de suerte, amigo Los ladrillos de piedra me sobran Ten, Herobrine Toma esto Y también tengo algo de oro Me sobra, amigo No te preocupes Guau, duende Muchas gracias Esto me servirá de mucho Pues bien, amigo Yo seguiré con lo mío Suerte, Herobrine Gracias por todo, Leprechaun Ese duende fue muy simpático Parece que no todos los personajes de terror son malvados En el día 76 Llegué a casa Y aquí había un aldeano Oye, aldeano ¿Qué haces aquí? Herobrine Tú fuiste el que robó todos mis animales Me los llevaré conmigo ¿Eso crees, aldeano? Ahora quiero que me mires a los ojos ¿Qué? ¡Aaah! Lo siento, Herobrine No quise ofenderlo Es más Ahora construiré un castillo en su nombre Iré a buscar a mis amigos para que lo ayuden Eso me parece excelente, aldeano Me alegra que le guste la idea, amo Iré a por mis amigos Suerte, aldeano ¿Qué fue eso? Da, Gababrine Estás aquí Qué bueno Sí, amo Iba a seguir a ese aldeano Pero vi que tenía los ojos blancos como nosotros Así es, amigo Yo lo controlé mentalmente como hice contigo Oh, pero yo sí quiero servir para ti, amo Ok, amigo Entonces, si te parece bien Ten estos materiales Y ahora Construyamos nuestra casa con estos ladrillos A la orden, amo Desde este día al día 84 Comenzamos a destruir nuestra casa Para renovarla con estos ladrillos de piedra También construimos en el interior de nuestro hogar Colocando un piso de madera Además, colocamos unas ventanas Para tener más luz en nuestra casa Y luego de terminar de construir Llegaron los aldeanos Amo, Herobrine Traje a mis compañeros Ahora viviremos en celdas El resto de nuestras vidas Para servir a usted Ok, aldeanos Si eso es lo que quieren Pues vamos a construir sus celdas Ahora, con la ayuda de los aldeanos Comenzamos a quitar todos los árboles Y a aplanar esta zona Para luego construir unas altas torres Y que este lugar parezca un castillo Lo primero que hicimos Es la primera torre Que va a estar justo aquí Ya después hicimos la segunda Y estuvimos agregando algunos detalles Para que este lugar Se vea súper fuerte y protegido Ya más tarde Construimos las cárceles Para los aldeanos Y ellos iban a vivir justo aquí Serviremos para ti, Herobrine Te daremos todos los tradeos que necesites Ok, aldeano Muchas gracias Luego de esto Decidí dormir En el día 85 Llegó nuevamente a nuestro hogar Steve ¿Qué haces aquí, Steve? ¿Ya pensaste lo que hablamos? No Esta vez te destruiré He usado el ADN de los SCPs Para alcanzar un poder increíble ¡Prepárate! Y esta vez Steve se convirtió en un Steve Blaze ¿Qué es lo que te has dicho, Steve? ¿Estás loco? ¿Loco? ¿Yo? Solo quiero eliminarte ¡Toma! ¡Ah! ¡También escupes fuego! Esta vez luchando contra Steve Decidí que lo iba a eliminar de una vez por todas ¡Ya basta, Steve! Te voy a eliminar del juego de una vez por todas ¡Prepárate! ¡Aaaaaaah! Concentrando todo mi poder Hice una explosión que destruyó todo el bosque Y le quité la transformación a Steve ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no te eliminé del juego? Esa fue la explosión más grande que hice hasta el momento Soy el prota de este juego No me puedes matar Pues lo voy a hacer tarde o temprano ¡Ya, lárgate de aquí! Te eliminaré, Erobrin La próxima vez no tendrás suerte Es increíble ¿Por qué no pude eliminar a Steve? Gababrine ¿Sabes por qué no pude eliminarlo del juego? Utilicé los códigos que me dio esa bruja ¡Debería de haber funcionado! Tal vez no puedes eliminarlo Pero sí quitarlo de nuestro servidor Tienes razón Esa es una buena idea Aunque deberé aprender a cómo hacerlo Voy a volver a entrenar, amigo Quiero que cuides mi hogar hasta entonces ¡A la orden, amo! Luego de esto Me teletransporté nuevamente al desierto En los días 84 a 88 Estando aquí Usaré este lugar En donde no hay nada Para canalizar y utilizar mis poderes Mientras caminaba por este río Estuve pensando ¿Qué podía hacer contra Steve? Aunque realmente Yo solo quería que viviéramos en armonía Pero seguro Microsoft le lavó el cerebro a Steve Tendré que encontrar una forma De sacarlo del servidor Y para ello Iba a incrementar mis poderes Y lo primero que hice Fue construir esta pirámide Enfrente mío ¡Excelente! Mis poderes sí que son increíbles Ahora voy a transformar Esta pirámide en oro ¡Aaah! ¡Perfecto! Justo lo que quería Aunque ahora Voy a avanzar de nivel Y voy a intentar crear un nuevo material Con este oro Concentrando mi poder al máximo Logré crear un nuevo material ¡Aaah! ¡Perfecto! ¡Esto es excelente! ¡He creado un super material morado! Creo que me va a servir Para hacerme unas buenas herramientas Así que voy a tomar un poco De este material morado Luego de esto Me propuse un reto mayor Voy a transformar Todo este río en lava Concentraré mi poder Y ahora ¡Aaah! ¡Esto es fabuloso! ¡Logré hacerlo! Ahora sí Creo que estoy listo Voy a por ti, Steve ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque antes de ir a por él Fui a buscar a Gaba Brine En el día 89 Cuando llegué Lo estaban atacando Unos SSP ¡Amo! ¡Ayuda! ¡Son muy poderosos! ¡Aaah! ¡Gaba Brine! ¡No! ¡Malditas bestias! ¡Van a morir ahora! ¡Toma! ¡Aaah! ¡¿Cómo se atreven a matar a mi amigo? ¡Aaah! ¡Y con una super explosión Maté a esta última bestia! Pero también destruí mi casa Y maté a mis amigas ¡Todo por culpa de esas cosas! ¡Maldito Steve! ¡Voy a eliminarte como sea! ¡Oh amigo! Esto es una desgracia No te preocupes Herobrine Te ayudaré a construir todo esto Muchas gracias Aldeano Pero te prometo que de alguna manera Voy a traer a Gaba Brine de vuelta Lo siento amigo Por ahora sin Gaba Brine a mi lado Estuvimos reconstruyendo Todo lo que destruyeron esas bestias Y antes de reconstruir mi estatua Me crafteé una armadura Con el material morado Y también una espada Para estar más seguro Y ahora sí En los días 90 a 95 Reconstruimos mi estatua Y le agregamos algunos detalles Con otras tonalidades de colores Quisimos también darle un mejor aspecto a mi cara Pero creo que es mejor así como está Y ya después de un buen trabajo Así es como quedó mi super estatua Ya después ambos descansamos mirando el atardecer Ay que bonito es esto ¿No Aldeano? Es muy hermoso Herobrine Muy hermoso Ya lo creo Espero que los suscriptores del canal puedan admirar este trabajo Y los que no están suscriptos deben suscribirse ahora mismo Tienes razón Aldeano Dejemos que se suscriban y dejen su like mientras admiramos el atardecer Eh ni como bajaremos de aquí señor Recuerda que podemos volar Ah si cierto Pero bueno esto fue muy hermoso Aldeano Ahora voy a ser de día para avanzar con el video La verdad que no fue tan difícil Es hora de bajar amigo Aunque cuando miré abajo del bosque venía un jugador ¿Qué? Se hizo de día de repente Que raro Oye tú ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Tú no fuiste el que estaba en la explosión ¿Cómo es que no moriste? Mis espectadores me donaron mucho dinero Y ahora estoy en el juego nuevamente Además Steve me dio mucho poder gracias a los personajes de terror que matamos Así que te eliminaré de una vez ¿Eso crees? Tú no eres nada No eres el protagonista de este juego Y ahora voy a probar mi nuevo poder en ti ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Espera! Creo que eliminé la cuenta de este jugador Ve a conseguir dinero en otro juego niño Pero si lo que dijo es verdad Ese Steve mató a todos los personajes de terror Ellos no merecían eso Todos trataban de ser buenas personas Voy a necesitar su ubicación Iré a buscar a esa bruja para preguntarle si todo lo que dijo ese humano es verdad En los días 96 a 98 llegué a la casa de la bruja Y le pregunté si todo lo que dijo ese streamer era verdad Y lamentablemente me dijo que sí Aún así amigo Tú puedes derrotarlos Sabes que no puedo entrenarte ya Que no sé cómo funcionan tus poderes mentales Pero he construido algunas cosas que podrías usar Esto es perfecto Gracias bruja Y en este lago practiqué mi teletransportación Aunque aquí y en esta agua habían algunas pirañas Ya dejen de molestarme Estúpidas pirañas Luego de practicar mi teletransportación Pasé a un entrenamiento mental El cual consistía en convertir estos bloques de ladrillos en diferentes materiales Así que puse a prueba mis poderes mentales para saber qué tan controlados los tenía Y una vez que pasé esta prueba satisfactoriamente La bruja me dio un mapa donde se encontraba Steve Ahí están las coordenadas Pero Brian Derrota ese soquete Lo haré bruja Muchas gracias por todo Ahora sí Con este nuevo mapa Me dirigí hacia la ubicación de Steve En el día 99 llegué a este lugar donde había una super construcción Pero aquí había un super Steve gigante cuidando la entrada ¿Qué es esta cosa? Tú no eres el verdadero Steve ¡Vas a morir! Luego de derrotarlo me teletransporté adentro del coliseo ¡Ahí estás Steve! ¡Oye! ¡Oh vaya! Al fin llegaste ¿Crees que tú solo podrás detenerme? ¿Vas a pagar por la muerte de mi amigo Lobo y por los personajes de terror? No estoy solo Yo absorbí los poderes de tus amigos ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Ahora vas a morir! Y cuando me teletransporté hacia él ¡Él también lo hizo! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Asustado, Erobrin? ¡Jamás! ¡Ven aquí! ¿Qué sucede? Ya no eres tan veloz como antes ¡Basta! ¡Me cansaste! ¡Ven aquí! A ver si esto es de tu talla ¡Toma! ¿Qué es esto? ¿Me estás tirando Steve? ¡Ataquenlo muchachos! ¡Eres un cobarde! ¡Los aniquilaré a todos! ¡Ya basta! ¡Guau! Sí que eres poderoso ¡Ven aquí! ¡Deja de escapar! ¿Vas a luchar o no? Ahora verás mi nuevo poder ¡Prepárate! ¿Qué? ¿Qué es lo que eres? ¡Te has transformado en un monstruo! La palabra monstruo es relativa Lo que no es relativo es tu dinero ¡Estás loco! ¡Ven aquí! Con mis nuevos poderes Intenté derrotar a Steve Pero él era muy poderoso Creaba vida de la nada Y generaba explosiones superpoderosas ¿Qué pasa, Erobrin? ¿Ya no puedes conmigo? ¡Ya basta! ¡Te mandaré al otro mundo! ¡No! ¿Qué? ¿Qué hiciste? Me quitaste mis poderes ¿Cómo fue posible? ¡Eso te pasa por matar a mis amigos! ¡Ahora te mandaré a otro mundo! ¡Toma! ¿Qué haces? ¡No, espera! ¡Eso va por todos mis amigos! ¡Al fin! ¡Este mundo será mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero del cielo cayó una entidad! ¡Y es Microsoft en persona! ¡No, no, no! ¿Qué haces tú aquí? Hoy vengo para eliminarte de este mundo, Erobrin ¡Tú no puedes hacerlo! ¡Fui una creación de Notch! ¡No tienes poder contra mí! Solo tengo que chasquear mis dedos y desaparecerás ¿Qué? ¡Eso no puede ser cierto! ¡Ahora yo controlo tu juego! Solo eres un error Ahora, despídete, Erobrin ¡Hasta nunca! ¿Qué? ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Fui teletransportado a otro server! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pueden eliminarme! ¡Este mundo ahora será mío! ¡Y necesitaré ayuda de un viejo amigo! ¿Qué hago aquí? ¿Amo? ¿Eres tú? ¡Así es, Gababrine! ¡Y ahora, juntos, conquistaremos este mundo! ¡Lo que diga mi amo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No olviden dejar su like y suscribirse! ¡Recuerda probar la página Epal en la descripción!